El laúd se constituyó en el instrumento sobre el que se sustentó la teoría musical andalusí. Pero además, de él se ha derivado un nutrido grupo de instrumentos de cuerda. El rabab, o rabel, es otro cordófono que presenta múltiples variantes regionales. Su papel dentro de la música andalusí y magrebí es fundamental, siendo frecuente que el director de la orquesta o el miembro más anciano lo toque. Los instrumentos se convirtieron en muchos casos en los mejores embajadores entre los países islámicos y cristianos. De la fusión de instrumentos orientales y occidentales, surgirán más adelante otros como la famosísima guitarra española. La convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos, que caracterizó a la sociedad andalusí, se tradujo en la aparición de un característico bilingüismo. Al tiempo que se hablaba un dialecto árabe propio de Al-Andalus, existía una lengua romance, es decir, un idioma derivado del latín. Este lenguaje romance, falsamente llamado mozárabe, en alusión a los cristianos andalusíes, era hablado no sólo por estos, sino también por judíos y musulmanes. Una de las consecuencias de este fenómeno lingüístico, es la aparición de la estrofa llamada moaxája. En esta forma lírica, genuinamente andalusí, la mayor parte de los versos están expresados en árabe. Sin embargo, al final incluye unos versos en lengua romance. Es lo que se denominó jarcha. ¡Suscríbete al canal! El amor era uno de los temas preferidos por la refinada poesía cortesana que floreció en Al-Andalus durante los siglos XI y XI. Algunos de los mejores poemas fueron compuestos por mujeres. La existencia de una abundante nómina de poetisas, sugiere que la mujer gozaba en Al-Andalus de mayores libertades que en otras zonas del Islam. Quizá la autora más conocida sea Wallada, hija de uno de los últimos califas, a quien se atribuyen estos versos. La importancia de las mujeres fue enorme en la música andalusí. Las escuelas de música se encargaban de formar a las futuras esclavas cantoras. Tras un duro aprendizaje, en el que se incluían disciplinas como la filosofía o la geografía, se les instruía especialmente en el canto y la interpretación de instrumentos. Una vez completada su formación, pasaban a formar parte de las orquestas. Tras un duro aprendizaje, en el que se incluían disciplinas, El repertorio de música clásica andalusí está formado por las llamadas nubas, algo así como las suites de la música árabe. La nuba andalusí, de la que existieron 24 modalidades, estaba compuesta de 5 movimientos e integrada por piezas vocales e instrumentales. La música de las nubas acompaña a composiciones poéticas que van desde composiciones de poetas clásicos hasta composiciones recientes de autores magrebíes. Los instrumentos de cuerda forman el grupo más importante de los utilizados por la música árabe. Pero también existe una importante presencia de instrumentos de viento o aerófonos. Entre ellos tienen gran representación la familia de las flautas. El nai, o flauta de bambú, está considerada la flauta más difícil del mundo. La sifara, o silbato de barro, es otro ejemplo de instrumento de viento. Entre las trompas, el nafir, o añafil, era utilizado en la música militar. La zammara es un instrumento de viento con lengüeta simple, muy utilizado en la música popular. Este otro aerófono es una gaita. Se caracteriza por tener doble lengüeta. Los instrumentos de percusión ocupan un lugar determinante dentro de la música árabe. Se pueden destacar el tar, o pandereta, instrumento rítmico por antonomasia. El bandair, o pandero. La tarbuka, que tiene forma de cáliz. O la taría, o tambor con forma de diábolo. Instrumentos de percusión son también los sanch, o crótalos. Y los cherechak, especie de castañuelas metálicas utilizados en Marruecos. En el siglo XII, Al-Ándalus fue incorporado al imperio de los Andalus. Al-Mohanes, una dinastía bereber, que entre otras cosas trajo sus ritmos a Al-Ándalus. Junto a la música culta de los refinados andalusíes, se superpusieron los ritmos bereberes llegados desde Marruecos. Estos ritmos y bailes buscan algo más que el simple deleite. Su finalidad primordial es conseguir el estado sublime de contemplación de la divinidad. Es decir, se trata de música mística, que en el Islam es denominada sufí.